Buenas chicos y chicas, aquí estamos, Johanna interrumpiéndome, pues estamos hoy aquí en Suiza, vinimos a dar una visita a mis padres y bueno, nos hemos buscado una ruta en bicicleta, aprovechando que tenemos la Fulgo y las bicis hoy, ya hemos estado en esta montaña, pero haciendo senderismo y hoy hemos buscado una ruta, la hemos metido en el GPS a ver si funciona, porque no estoy muy seguro, así un poco todo a correr y vamos a ver si encontramos bien un descenso que creo que hay aquí, que busqué en Strava también, si os interesa cómo busco mis rutas cuando voy a sitios nuevos o cómo podemos hacer para encontrar trails y rutas, dejadme en los comentarios y hago un vídeo algún día de cómo yo lo hago o cómo yo lo intento hacer porque a veces no funciona y bueno, ahora ya estamos ready, Johanna ya está con sus fotitos y vamos a empezar la ruta, a ver qué tal. Bueno, ya vamos, ya vamos siguiendo la ruta, por lo que vi en el ordenador, la de abajo es la de ida y la de arriba es la de vuelta, a ver qué tal, a ver si no nos perdemos, pero tiene buena pinta. Nunca nos veremos, nunca nos veremos. Ok. Somos buenos, ¿qué veis? Muy buenos. Son unos milímetros de desnivel, así que va a llevar un poco de tiempo de su vida. Tremendo gusano, mira, guay gusano. Grandísimo. Uy, tiene miedo. Después de tres kilómetros de asfalto, ahora ya estamos en camino, ya llevamos 230 metros de desnivel. media horita. El lago ahí, y luego una llanura de la hostia. Eso pone interesante, aquí ya el camino, como estamos subiendo, por la mitad o así, más o menos, camino de a uno ahora, y por abajo se mira bastante empinado. Y con mucha piedra, suelta. Una pequeña bajadita, un tono de piedras, un poco de espacio para no pinchar. Joder, esto está asegurado, que flipas. Que bonito, ¿no? Aquí hay el lago, allí abajo. Sí, ese es el lago de Lausanne. Y el otro es el de New Chatter. Bueno, ahora empieza lo difícil. Ya llevamos 8 kilómetros y medio, y 600 metros de desnivel. Y ahora, creo que vienen del tirón, unos 300 metros más, así, en pocos kilómetros. Tranquilos. Estamos arriba, para bajar, no necesitamos mucho tiempo, entonces... No. La verdad, tenemos tiempo, no tenemos prisa, ¿no? No. La única cosa que es un poco mal ahora mismo, es que querimos hacer algo con los padres de Rubén, y decimos que necesitamos dos horas. Es decir, incluido venir con el coche y venir para casa, dos horas, y ahora estamos con la bici más que una hora. Pero, en tanto, seguro no va a funcionar. No. Es la única cosa que es un poco mal ahora, ¿no? Sí. Pero, perdón. Perdón. Frase y vego. No podemos cambiar ahora. Qué chulo. No me entiendo, ¿por qué hablan francés? No. No. ¡Ah! Bueno. Algo entendió. Ya estamos casi, George. ¿Tiene aquí el trastorno también? Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Por fin. Casi dos horas de subida. Pero, bueno. Ritmo bajo. Bueno. Ahora vamos a tener que empujar un rato. hasta subir ahí arriba porque no se puede pegar ciclismo alpino yo allí con la bici a lombo con la bici a la espalda vamos allá vamos allá vamos a intentar pedalear de toda buena que guapo que duro es duro allá abajo está Iverdum y el lago de Núchate es donde vi mis padres y luego para allí es Lausanne el lago de Lausanne y este es el valle todo guapísimo y al otro lado eso es Francia es justo a la frontera aquí y ahora vamos a andar un poco por la cresta y luego ella va para abajo tiene buena pinta bueno bueno vamos allá Johanna ya empezó bien vamos allá no 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 Bastante jodido aquí el camino Con tanta piedra Más son piedras que no Mira cada uno Para cada lado Ahora empieza lo bueno Ahora empieza lo bueno Esto está impraticable Casi no puedes bajar A no ser que tengas una técnica Una técnica de la hostia Pero bueno, a ver si ahora se viene mejor Vamos a ver Ahí yo hice así un poco con la rueda de atrás Y aquí puedes ir Pero tienes que ir por el medio Yo me metí mal Bastante jodido Mira los tiempos Se les traba Y la peña baja por aquí En cuatro minutos o algo así Lo flipo Mássé Mássé Lo flipas Lo flipas con el camino este Tú puedes imaginar lo empinado que es esto Wiche Toco Toco Me gusta verte Yoyo, porque lo haces muy bien. No, 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 no. yo hey here 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 you know yeah 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 No, 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 no Ruta terminada, eso estuvo heavy, heavy Bueno, ya después de comer ya llegamos de la ruta, llegamos a casa ¿Qué? 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 Bueno, ya nos echaron la bronca en casa, porque llegamos una hora tarde, una hora y media tarde Ya estaban preocupados, porque la ruta al final nos salía un poco distinta a lo que ponía Bastante dura para arriba, dos horas Y luego una hora bajando, que la verdad que era un sendero bastante difícil Muchas piedras y tal, claro, si lo conoces, puedes bajar rápido, pero bastante complicado ¿Qué? Nada de flow, flow cero Bastante cansados, pero aún así, aquí estamos, por la tarde de ruta de senderismo Con José y Beko y Minerva, que les van Vamos a ir a un mini lago o unas cataratas, no sé Ya se escuchan desde aquí Ya completito hoy Qué guapo, eh Should wejar Ages? Ya gots a pay off the debt再 No se va a escuchar nada, pero bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que os molara, like si os moló, y hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!